¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¿Se han dado cuenta de que el evento solo de Rex, con el maravillosísimo dinosaurio de 1800 solo? Dirían, eso es bastante caca Entonces lo han mezclado con el duelómetro Y mira, pues ya tenemos algo Un evento así, pues bastante chulo en realidad Entonces está bien A mí me gusta, no me gusta lo que suelta Rex Hombre, si te soltara el impacto jurásico y tal Pues bueno El impacto jurásico Y el 1800 ese que pone monstruos boca abajo en defensa No sé cómo los ponía Hubiese estado muy bien para meter a Rex en el meta completamente Pero bueno Conami no quiere eso No pasa nada El caso Es Que tenemos al evento este con el señor Rex Y ese 1800 lo queremos Porque Nos miramos anoche Anoche a los ojos En plan sincero Y dijimos Sí, si en el fondo Tú quieres el 1800 Y el 1800 Está ahí, ¿sabes? Y lo quieres Entonces nada Hay que farmear al señor Rex Que hacía mucho que no farmeábamos nada Entonces Como siempre Vamos a mostrar por ahí el mazo de Rex Alabado sea Parece entre nosotros Como si reuniéramos energía de la Genki Downs Y ya Bueno A primera noticia Es un mazo de Big Down, ¿vale? O sea, el típico mazo de Uy, te pongo mucho monstruo Con mucho ataque y tal Hace mucho que con el Duel Links Se superó eso Pero bueno Este es un Big Down Muy exageradísimo Es que lo tengo aquí Es un Big Down muy exageradísimo Porque como podéis ver Lleva Solidarity Que eso Lo que no sepáis que hace Es que si Rex tira un dinosaurio al cementerio Todos sus otros dinosaurios Van a tener 800 No sé exactamente eso lo que hace Pero sí Más el reino de eso El reino de dinosaurio Va a ganar 1100 Todo eso Más el super ancient Dino Bias este Que te tira un Rayaco Y te fulmina Pues son unos ricos 3800 puntos de ataque Que te puede llegar a pillar el bicho Entonces poca broma Aparte Si solo fuera eso Pues mira Vale Pero aparte también Te tiene el impacto jurásico Que ya es el que aniquila Toda la diversión Lo que hace es que Cuando invoca a un dinosaurio De 2500 de ataque o más Era algo así No si controlas un dinosaurio 2500 de ataque o más Destruye todas las cartas en el campo He visto que Rex Cuando se trata de cosas como chicas infelices No te lo activa hasta que le atacas o algo así Entonces tengo una variedad de Dex Con una alternativa Y es que hay una carta Que hace muy fácil el farmeo a Rex Vale Lo único es que es un poco problemático Porque es una carta Que te da un duelista al nivel 40 Pero bueno Y quien se iba a imaginar En el mundo este Con tanta historia Y tantos miles de millones De situaciones A lo largo de toda la eternidad Que Rex Le iba a hacer counter Haga Pero de forma indirecta ¿Sabes? El Haga y piu Te la clavo Cuando sales en Super Rex Y Haga a nivel 40 Te da No he puesto las voces En japonés por cierto Haga te da al nivel 40 Una carta que es la clave Para destrozar al Rex Que básicamente es cirugía de ADN Que hace esto Muy simple Lo que pasa es que lo activas Y seleccionas cualquier cosa Que no sea dinosaurio Yo selecciono a veces psíquico Porque es gracioso ver los simbolitos y tal Y nada Entonces ni la solidarity Ni el impacto funcionan Y ya ahí puedes hacer Un montón de mazos A tal Entonces Vamos a explicarlo como siempre Todos los mazos que estoy explicando aquí Tienen sus variantes ¿Vale? Ahora os voy a explicar una variante De solo uno de los mazos Pero porque podéis hacerla igual con todos ¿Vale? Y no tengo tantos Rex Para hacer tantas pruebas Chicos De milagro que tenga tantas pruebas El caso Teniendo en cuenta Que tenemos cirugía de ADN Y las dos cartas Que nos soltó Yugi Por ejemplo Las dos casulas Es como si tuviéramos Tres veces la carta En realidad Más o menos Todo esto sin tener en cuenta Que la podemos robar antes Entonces he montado Una especie de mazo De constructor del laberinto Como con Kaiba Pero en vez de con el portal Con la cirugía de ADN ¿Vale? Por cierto Llevamos los esqueletángel Pero os podéis meter videntes Si queréis Yo solo tengo dos videntes Y como no quedan bonitas Me he metido los esqueletángel Para que el conjunto Quede así más precioso Para la vista Pero vamos Que es así Ahora explicaré la variante Que os podéis hacer de este mazo Si no tenéis cirugía de ADN ¿Vale? Tengo Tres mazos ¿Vale? Y dos se aprovechan De la estrategia De la cirugía de ADN ¿Vale? Entonces Llevaremos El combo típico De siempre Ya os lo digo Os lo podéis sustituir Por el del vasallo ¿Vale? Estos mazos tienen dos variantes Una sin la cirugía de ADN Y otra con el vasallo Todos los que tengáis el vasallo Ahora podéis usarlo De hecho Debería empezar A mostrar las versiones Con vasallo Porque como ahora Yuvi ha dado tantos ataques unidos No lo sé Siempre he intentado mostrar Las opciones baratas Y los ataques unidos Nunca han sido baratas Pero bueno Ya en los siguientes Farmeos A lo mejor Los empiezo a mostrar Con ataque unido Pero de momento Que sepáis Que es lo mismo En este caso específico Usamos el constructor Del laberinto Así que os podéis poner Un escudo y espada ¿Vale? Escudo Y espada Y tendríais al laberinto Con 3000 de ataque Si usáis el vasallo Y los ataques unidos Junto con la fusión del trueno O cualquier otra cosa Podéis usar Por ejemplo Bueno pues si es eso Si queréis Si estáis nuevos Es porque habéis conseguido El ataque unido ahora Pues tendréis que inventaros Formas de conseguir Los 10.000 de ataque Con el vasallo Y lo podéis hacer Con un mega ciberdemoniaco O con una invocación Ahí Con una invocación doble Y serker Que es un combo muy famoso Simplemente sacrificas Al laberinto Invocas al serker Y tal Y con eso ya replantas Los puntos de más Con el templo de reyes Y serker Y todo eso ¿Vale? Eso son alternativas Y tal Pero bueno De momento voy a mostrarla Con la versión de los trueno Y tal Los combos ahora de vasallo Son más completos Porque como todo el mundo Tiene los ataques unidos Pero bueno De momento Todas las voy a explicar Con los ataques Con los ataques Si los ataques unidos Con piranha y tal Y luego ya en los siguientes vídeos Si veo que todos Tienen muchos ataques unidos Comentádmelo por ahí Si todos Tienen muchos ataques unidos Si veis que tal También es verdad Que siempre va entrando Gente nueva a la comunidad Pero bueno Igual que los paradoja Fue hace un mes Y doy por supuesto Que lo tenéis todos Pero bueno También voy a mostrar Más mazos sin paradoja Bueno da igual Constructor del laberinto ¿Vale? Lo que tienes que hacer Es que por lo que llevas Los gatos de mal agüero Las jarras de la codicia Las cápsulas Necesitas robar La cirugía de ADN En el momento En el que activas La cirugía de ADN Ya está O sea Rex GG Easy Te va a invocar como mucho El Super Ancien Dean Este destructor Kamehameha 2700 Pero ya está ¿Sabes? No podrá pasar Por encima del constructor Del laberinto Que es tu habilidad y tal Por el resto Pues nada Si es que es todo lo mismo Métodos para robar Con el Equelete Ángel Con la Jarr Todo eso como ya he dicho antes Y el combo es el mismo El de Piranha Con el pasaje secreto El Rijoku La polinización Y los Trueno A mi me gusta esa los Trueno Porque quitas deck Aparte Esto lo tengo que mencionar ahora Todos los mazos Todos los mazos Que usáis contra Rex Meteros métodos de robo De alguna forma Ya sea indirectamente Con los Trueno O alguna cosa así Porque es que el Rex Tiene cartas que agregan Tiene cartas que agregan Y claro Si se queda sin mazo Antes que él Si se queda sin mazo Antes que tú Pues te jodes Vivo Así de claro Entonces eso lo quería mencionar Ahora Nada Este mazo Es muy sencillo Es muy parecido al de Kaiba Y este en realidad Es el que más me gusta a mi Porque es el que Le he visto más posibilidades Y tal Hay variantes Vale Ya os digo Hay variantes Que no utilizan la cirugía de ADN Que es una que usa las providencias Voy a enseñarosla En el caso de no usar cirugía de ADN Hay un problema más grave Aunque le jodas la solidaridad O el combo del campo Y tal Siempre tendrá 2700 Y siempre podrá activar El jodido meteorito A lo mejor ahora No lo activan mucho Por eso Por el bug este Pero si sacan mañana Un parche diciendo Ahora Rex es más listo Que no sorprende Y tal Entonces tenemos que tener Mucho cuidado con eso Con el meteorito Y me acaba de crasear El juego Loco Vale Que ha craseado Vale Aquí tenemos una versión Exactamente igual Pero con diferentes variantes En vez de usar la cirugía de ADN Vamos a ir full 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 A intentar negarle todo Entonces por eso Llevaremos las providencias definitivas Vale Las providencias definitivas Pues nada Una counter Descartas un tipo de carta Y tal Por eso llevamos tantísimas Jodidas trampas Llevamos buena administración Dogar goblin Y llevamos jarra de la codicia ¿Por qué? Porque hay que negarle El jodido meteorito También llevaremos los exorcismos Vale Para petarle la solidaridad Y en caso de que tengamos Providencia Porque nos sobran Porque somos más ricos Que caiba En un fin de semana De putas Pues mira Si coges Y ya le has negado el impacto Pues si te juega una solidaridad Por ejemplo Con el 2700 Para pasarte Por encima del laberinto Pues nada Le jodes Con el exorcismo Directamente Y ya está Hombre Que te puedes meter exorcismo Por lo que te puedes meter Yo que sé Neguatoria attacks La nueva magia Super poderosísima Que ha salido ahora Entonces es que Podéis meter lo que queréis Pero el exorcismo Es más útil Porque si te lo activa Antes de invocarte El 2700 Pues mira Se lo destruyes Y ya está Vamos Que es el mismo mazo Pero en vez de ir A buscar cirugía de ADN Tienes que ir A negarle Todas esas cartas O destruírselas Antes de que sea Demasiado tarde Y puede ser Que a veces Por supuesto Porque no me gusta Tanto esta versión Te puede llegar A joder de verdad Porque si te empieza Con el campo Y la solidaridad Por ejemplo Te activa el efecto En 2008 Este que dropea Y ya tiene un dinosaurio En el cementerio Y te activa la solidaridad Y el campo Ya tiene 1000 Así de gratis Si te invoca Cualquier 4 estrellas Es que ya te ha ganado Porque te activará el impacto Y adiós a tu laberinto Obviamente Todas estas son Muchas casualidades seguidas Pero bueno Ya sabemos Nos hemos acostumbrado A ser unos pijos de mierda Y queremos nuestro winrate Así con 90 y 95% De probabilidades Pues bueno Este es un poco más Acergado Pero a ver Ya habéis visto La situación que he descrito Es que es exageradísimo Y antes de que robe El impacto del big bang A lo mejor Puede llenarse el campo Y solo podré invocarlo También con los monstruos De sacrificio y tal O sea que es que Es demasiado exagerado Esa posibilidad Pero mira Si no tenéis cirugía de ADN Podéis usar esta versión Y este igual Es lo mismo El mismo combo Pero vas con providencias Y listo Vale Siguiendo la línea Esta de la cirugía de ADN Voy a mostrar un mazo Que debería mostrarlo ahora Porque es también De los paradoja Pero bueno Con esto por lo menos Como está un poco más relacionado Y tal Me gusta decirlo Es un mazo De las chicas infelices ¿Vale? Es un mazo De las chicas infelices Y tal Entonces Tiene lo mismo Este no jugaba providencia Ni nada Aunque hay que tener Bastante cuidado Porque en cualquier momento Rex Te puede activar Te puede sacrificar Dos monstruos Invocarte al sacrificio Activarte la trampa Esta que revive Y te mata La chica infeliz Y eso hay que tener cuidado Entonces te tienes Que te puedes meter El torbellino de taco O cualquier otra cosa Para defenderte Y tal El de las chicas Es mucho más arriesgado Que el del laberinto Pero ya os digo Si no tenéis paradoja O lo que tal Es también una versión Que está bien Y tal Este la cirugina de ADN La llevas No por el simple hecho De hacerle counter Ni nada Simplemente porque Es una supporter más Que si la robas Ya le jodes completamente Entonces No sé Si queréis meter algo más Para robar O lo que sea No sé Es autotativo Pero vamos A mi me gusta así Con las jarras y tal Entonces Como se aprovecha Del bug este No le vamos a Vamos a llevar La cirugía de ADN Y tal Pero El combo final Lo deberíais hacer Cuando o bien Tengáis la cirugía de ADN O bien Cuando tengáis La tregua forzosa ¿Vale? Podéis hacer esta versión Sin la cirugía de ADN Pero es lo mismo Estas dos trampas Son las que os dan Las claves de la victoria ¿Vale? Aparte de las chicas infelices Y tal Entonces nada Lo mismo de siempre Vais atacando con las chicas Vais prohibiendo Los cantos al rival Y cuando te da el turno final Tenéis que tener O bien la tregua abajo O bien la cirugía Que por eso metió las dos Porque si da la casualidad De que justo tienes tregua Justo al fondo del mazo Al ser una trampa Pues mira Ahora al tener dos trampas Pues mira Ya te aseguras al 100% Que si tienes todo el escenario montado Te vaya a salir bien Y ya está Simplemente Eso de que Alguna gente está diciendo Que Rex Tiene cartas Que te No Que te activa una trampa En plan No sé Algo Negar ataque o algo así No es negar ataque Pero dicen que Lleva algo Y te tienes que meter flechas Mentira Rex no tiene nada Que cuando la ataques Te joda Así de claro Al menos el de nivel 40 El de nivel 40 no El nivel 30 Si tiene algo ya Es otra cosa Entonces es eso Es lo mismo Aprovecha también La cirugía de ADN Pero esto te aprovechas Más del bug De que tiene De que no te activa El meteoro Hasta que no ves que tal Pero es más arriesgado ¿Vale? Pero bueno Podéis ir aprovechando Esta mientras tanto Y ya está Repito Podéis haceros esta versión igual Pero en vez de con la cirugía de ADN Con las providencias ¿Vale? Lo mismo Y ahora la última versión Del mazo Que quiero mostrar ¿Vale? Esta no me termina de convencer Es unión elemental ¿Vale? Últimamente en internet Está intentando hacer funcionar Mucho, mucho, mucho La unión elemental Y no sé La gente está súper obsesionadísima Con la unión elemental No entiendo muy bien por qué Porque si Rex le sale su combo perfecto A ver Unión elemental Tiene una cosa muy buena Ya es que al tener Al guardián de las puertas El Rex No te va a invocar al 2700 Porque le vas petando Y petando Y petando Y petando Y tal Entonces eso es bueno Sin embargo Puede llegar A pasar que te active El mundo jurásico La solidaridad O lo que sea ¿Vale? Entonces por eso Llevamos este mazo Que lo llevaremos Con los exorcismos Para joderle la solidaridad Si a la casualidad De que te invoca De que te activa Antes de invocar A ese dinosaurio Tantocho De más de 1000 de ataque Que ya he mencionado antes Que te lo puedo hacer Te lo puedo hacer con los de 4 estrellas Te lo puedo hacer Entonces por eso Llevas los exorcismos Y también llevas Las providencias Y como siempre Yo aquí metí una cirugía de ADN Pero que te puedes meter Cualquier otra cosa Te puedes meter Por ejemplo Un tornado Un tornado De estos de los SR O un torbellino Para joder las solidaridades Que es Todas esas cosas Pero bueno Ya lo he dicho Siempre me gusta hacer Las versiones baratas Y tal Pero bueno Que ya lo he dicho Es que cirugía es una carta Que en tal que la activa Se acabó la partida Para Rex Se acaba Se acaba Pero ya os digo Si queréis meteros tornado En esta versión Si os queréis meter tornado Torbellino O tal Os lo podéis meter Que no pasa nada Por el resto Métodos de robo Como ya he dicho Rex agrega Y eso es una putada Porque en el mazo De unión elemental Si alguien agrega O lo que sea Malo Pero bueno Para eso llevas Las típicas cartas de robo El une tu mente Que además El une tu mente Lo puedes activar también Con las providencias Una vez que ya te quedas En une tu mente En tu deck Si te activa la solidarity Bien Y ya está Ya os digo Con este mazo Tienes que ir a joder La solidarity No la trampa Solo la solidarity Porque Rex No va a tener sacrificios Para invocarlo Bueno Puede ser que te active Dos foxy Excavation Y tal Pero es muy raro Porque si te activa una Luego te activa la otra Y tal Y justo también Descartar dos cartas Y justo también Que tenga el tío de tributo Y que también haya tenido La solidarity Ya antes Y que de la casualidad Que tenga el campo O la trampa Que dices Es una exageración De probabilidades Entonces esta versión También está muy bien No me gusta tanto Como la del laberinto Pero Star está bien No creo que le cogió Cariño al laberinto Porque es muy parecida A la de Kaiba Pero esta versión Es buena también Si no tenéis La cirugía de ADN O no tenéis las chicas O no os terminan De convencer las chicas Puedes usar esta versión también Y es eso Vas petando Vas petando Aparte esta versión Tiene algo muy bueno Es que como tienes Al guardián de las puertas No necesitas ningún Otro tipo de combo Ni nada Entonces las pirañas Ya solamente Con ellas Va bien Y el mazo Tira bien Por el resto Muchos métodos de robo Y nada más No hay mucho más Que decir Benditas sean Las pastillas De la garganta Que me he tomado Porque no veáis Como he hablado No me jodas Titi Al final De una exageración Y bueno Ahora si me disculpáis Voy a editar En silencio Mientras estoy así En silencio ¿Sabes? Porque quiero subir esto Cuanto antes Y la intro de Gumball Que habéis visto No se edita sola Así que ale Espero que os haya gustado Este vídeo A lo mejor saco alguno Con el de nivel 30 Y tal Porque es que esto mola Porque ahora El Duel Links Tenemos gente De poco nivel Con ataques unidos Y eso está guay ¿Sabes? Porque le farmearás Al de nivel 30 Pero le farmearás Con ataques unidos Es como Ja Bitch Entonces no lo sé Me tiene que salir Al nivel 30 también De todas formas Así que nada Espero que os haya ayudado El vídeo Y ya nos vemos En el próximo Venga Hasta luego El trípode este Es la puta magia Te lo juro ¡Suscríbete al canal!